Fueron falsas aquellas promesas, las caricias fingias que me daba Por tu culpa de haberme engañado, hoy mi vida ya ha sido amargada Fueron falsas aquellas caricias, hoy mi vida ya está destrozada Solamente les digo una cosa, y les juro voy a levantarme No me gusta andar por el suelo, por el viento yo voy a elevarme Y si algún día se cansa mi vuelo, les prometo que voy a matarme No eres causa de que yo me vaya, yo me voy porque ya no te quiero Solamente llevo tu recuerdo, de tu amor que es falso y traicionero Tú y yo somos dos joyas perdidas Confundidas con placas de acero Tú te crees la mujer consentida, y no puedes ni con tus mentiras Tú quisiste acabar con mi orgullo, pero todo se paga en la vida Hoy me encuentro volando muy alto, tu recuerdo pronto se me olvida Lo que hiciste sirvió de experiencia Hoy no creo en las falsas mujeres Para siempre me voy de tu lado Tú recuerdo, no creas que me duele Yo que entrego mi amor por completo No comprendo estas falsas mujeres No eres causa de que yo me vaya Yo me voy porque ya no te quiero Solamente llevo tu recuerdo De tu amor que es falso y traicionero Tú y yo somos dos joyas perdidas Confundidas con placas de acero